La reproducción La mayoría de los peces presentan sexos separados durante todo su ciclo vital, reproducción gonocórica, pero también hay especies hermafroditas y partenogenéticas. El hermafroditismo puede ser simultáneo o secuencial, ya sea proterogino o proterándrico. Un mero macho epinepelus marginatus, hermafroditas proteroginos, en busca de hembras. Cabo de palos Las especies del género serranus son hermafroditas simultáneas, pueden actuar como machos o hembras y se ha conseguido la autofecundación en cautividad de la cabrilla serranus cabrilla. El hecho de ser territoriales y hermafroditas complica mucho su reproducción, lo que ha dado lugar a complejas danzas mucciales. Hermafroditas proteroginos son, entre otros, los galanes o raones, sirictis novacula, nacen como hembras y algunas se transforman en machos, los cuales patrullan un territorio en el que viven varias hembras. Un macho de galán patrulla su territorio. Un caso particular de hermafroditismo proterogino es el que presentan las Julius Coris Julis o los fredis talasoma pavo. Nacen hembras y machos primarios, que poseen tamaño y coloración similar y algunas hembras se transforman en machos terminales, aumentando de tamaño y cambiando a una coloración más llamativa. Hermafroditas proteroginos diándricos El periodo de reproducción de talasoma pavo tiene lugar durante el verano, momento en que los machos terminales forman arenes con numerosas hembras. Durante la reproducción, todo el grupo se desplaza hacia la superficie liberando alguna hembra a los huevos, lo que aprovechan los machos primarios para intentar pasar desapercibidos entre las hembras y fecundar los óvulos, por lo que se ven continuas persecuciones del macho terminal sobre los primarios. La partenogénesis se ha comprobado recientemente en varias especies de lasmobranquios, el primer caso conocido fue en un tiburón martillo y posteriormente en tiburones de puntas negras, tiburones cebra y en peces sierra. Un caso curioso de partenogénesis ocurre en los Mali Amazon, un pez óseo en los que solo hay hembras. Se denomina ginogénesis, y en este caso es necesario la presencia del esperma de un macho de otras especies de Mali, o incluso especies más lejanas, para inducir el desarrollo del huevo sin que participe su material genético. Hermafroditas proteroginos son, entre otros, los galanes o raones, Sirichdis novacula, nacen como hembras y algunas se transforman en machos, los cuales patrullan un territorio en el que viven varias hembras. La mayoría de los peces óseos son ovíparos, con fecundación externa, o bulíparos. Los huevos son expulsados al exterior y posteriormente fecundados. El número de huevos varía entre especies. Desde unos pocos de gran tamaño, depositados sobre el sustrato y con desarrollo directo, como en los chafarrocas, Lepadogaster candoli, hasta millones de huevos liberados en la columna de agua, como es el caso de los peces mula, mola-mola, donde una vez eclosionados pasan por diferentes estados larvarios antes de llegar a adultos. En el primer caso suele existir cuidado parental mientras que en el segundo los huevos quedan a su suerte. El más fácil de ver, por la abundancia de esta especie, es el de la castañuela cromis-cromis. Tiene lugar a principios del verano, momento en que los machos bajan al fondo y limpian una pequeña superficie rocosa. Sobre ella intentan convencer a las hembras, mediante danzas nucciales, de que depositen allí sus huevos. Una vez que lo consiguen, cuidan y defienden la puesta hasta su eclosión. Los machos de salmonete real apogon imbervis incuban los huevos en la boca, mientras que los de las diferentes especies tordos construyen nidos con algas o piedras, a los que atraen a la hembras para que realicen la puesta. Los machos de los caballitos y los peces pipa incuban la puesta en una bolsa. Las hembras les transfieren los huevos, siendo fecundados en el interior de la bolsa, permaneciendo dentro hasta que, mediante contracciones del progenitor, son expulsados al exterior pequeños juveniles. Macho de hipocampus gutulatus expulsando a su prole. En algunos peces óseos como gambusia olbruoki o bovivíparos, la fecundación es interna y de la madre nacen pequeños peces perfectamente formados. La mayor variedad de tipos de reproducción se da en los elasmobranquios, en ellos puede haber oviparismo, o boviviparismo o viviparismo aplacentario, o ofagia, embriofagia y viviparismo placentario. La reproducción de los peces es un proceso vital para la supervivencia de estas especies acuáticas. Comprender cómo se lleva a cabo y los diferentes tipos de reproducción que existen nos permite valorar la importancia de mantener la diversidad y preservar los ecosistemas acuáticos. En este artículo, exploraremos en detalle qué es la reproducción de los peces, los factores que influyen en ella, los tipos de reproducción, ejemplos de peces con cada tipo, las migraciones relacionadas con la reproducción, los factores que afectan la reproducción y el comportamiento reproductivo de los peces. El proceso mediante el cual estas especies acuáticas producen descendientes. En este proceso intervienen tanto machos como hembras, y se producen diferentes etapas y comportamientos específicos que permiten la fertilización y el desarrollo de los huevos o crías. La reproducción de los peces es fundamental para la supervivencia y perpetuación de estas especies. A través de la reproducción, se asegura la continuidad de la población y se mantiene el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos. Además, la reproducción de los peces contribuye a la biodiversidad y a la conservación de los recursos acuáticos. Factores que influyen en la reproducción de los peces Temperatura del agua La temperatura del agua es un factor crucial para la reproducción de los peces, ya que influye en el desarrollo de los huevos y las crías. Calidad del agua La calidad del agua, incluyendo la concentración de oxígeno, pH y otros parámetros, puede afectar la reproducción de los peces. Disponibilidad de alimento La disponibilidad de alimento en el hábitat acuático es Esencial para que los peces puedan reproducirse y asegurar el éxito de la descendencia. Presencia de depredadores La presencia de depredadores puede influir en el comportamiento reproductivo de los peces y en la supervivencia de los huevos o crías. La reproducción ovípara en los peces consta de varias etapas. En primer lugar, la hembra produce los huevos en sus ovarios. Luego, durante el desove, la hembra libera los huevos al agua y el macho los fertiliza con su esperma. Los huevos son dejados a la deriva y su desarrollo depende de factores ambientales como la temperatura y la disponibilidad de alimento. Finalmente, los huevos eclosionan y las crías emergen, comenzando su vida por sí mismas. La reproducción ovípara en los peces permite una gran producción de huevos, lo que aumenta las posibilidades de éxito reproductivo. Sin embargo, al abandonar los huevos a su suerte, muchos de ellos no sobreviven debido a factores ambientales y depredadores. Reproducción vivípara en los peces Características de la reproducción vivípara La reproducción vivípara en los peces se caracteriza por el desarrollo de los embriones dentro del cuerpo de la hembra. Los huevos son fertilizados internamente por el macho y las crías nacen vivas. Etapas de la reproducción vivípara en los peces En la reproducción vivípara, la hembra almacena los huevos fertilizados en su interior y los embriones se desarrollan hasta que están listos para nacer. Una vez que las crías están completamente formadas, la hembra las da a luz de forma activa. Beneficios y desventajas de la reproducción vivípara en los peces La reproducción vivípara en los peces permite una mayor tasa de supervivencia de las crías, ya que nacen completamente formadas y listas para sobrevivir. Sin embargo, la producción de crías es menor en comparación con la reproducción ovípara. Hasta aquí este capítulo, estén pendientes a los demás, espero que haya sido de su agrado, los saludamos desde el Club Internacional Beta Hispano. La de la reproducción vivió la puede ser la crema. La really ventaja está haciendo un poco sobre la crema. estimulando el flujo a la fundación, su hacer un poco menos de una crema. Es alimentoаров que el mágico para el tráner, De la crema de los huevos toros de la crema. La crema de la crema. De la crema de la crema. La crema de la crema de la crema. El Rey de Arcor, de la crema. Gracias por ver el video.